En Santiago de Anaya se encuentra la comunidad de Hermosillo, Montenoble. Sus paisajes nos muestran la belleza de la naturaleza. En este lugar existe una mujer que desde muy pequeña tuvo el gusto por la cocina. Era parte de su día a día y jugando con los sabores aprendió de su abuela y de su madre. Eran vivencias que disfrutaba. Las flores, las plantas, los insectos, las aves y los animales del campo eran parte de nuestra alimentación. Creció en una casa de penca. Sus padres le transmitieron sus conocimientos y desde muy chica ya traía el sazón para chuparse los dedos con todo lo que preparaba. El amor por los platillos Han pasado los años y ese recuerdo lo plasmó en la cocina de Penca. Con sus aromas y sabores. Sus pencas de maguey con ollas y jarrones de barro y cucharones y cucharas de madera. En la cocina de penca encontrarás tlacoyos, gorditas rellenas, quelites, nopales, chalupines, caldo de haba, conejo con choconoscle, guaraches, unas ricas tortillas calientitas, atole de maíz y no podía faltar el delicioso pulque. Doña Claudia Hernández Ángeles se dedica a la gastronomía desde hace 40 años. Ha participado en el concurso de cocina tradicional del Valle de Mezquital. Tiene el nombramiento honorífico de embajadora de la cocina hidalguense. Este 15 de mayo celebró el primer aniversario con una misa, música, bailes y un mole al horno y una rica barbacoa. Te espera Doña Claudia todos los fines de semana para sorprenderte con sus deliciosos platillos en la cocina de penca. ¡Felicidades Doña Claudia! 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 ¡Gracias! 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 El chiquero me dijo y háblame de nuestra ley el pulque es para los hombres, los hombres de buena ley. Y me subo en él, me tambaleo, me tomo el pulque y lo saboreo. Y me subo en él, me tambaleo, me tomo el pulque y lo saboreo. Una cosa yo les digo, nunca tomen pulque tierno, porque corren el peligro de que les pongan los cuernos. Si pasas por Hidalgo y te vas a divertir, tómate un rico pulque con salsa de chinicuil. Y me subo en él, me tambaleo, me tomo el pulque y lo saboreo. Y me subo en él, me tambaleo, me tomo el pulque y lo saboreo. Y tomas tu pulquito, tómalo al estilo Hidalgo, cruzada de vaso lleno y se castiga el que deje de algo. El Distrito Federal presume sus ejes viales, nosotros aquí en Hidalgo nos guiamos por magueyales. Me subo en él, me tambaleo, me tomo el pulque y lo saboreo. Y le dije a mi corazón, que bonita conejita, pa' invitarle un buen pulmón. Desde que te di venir, le dije a mi corazón, que bonita conejita, pa' invitarle un buen pulmón. Y yo soy un pobre pulquero que no tiene ni acocote, pero se lo van a hacer con un gran calabazote. Y yo soy un pobre pulquero que no tiene ni acocote, pero se lo van a hacer con un gran calabazote. Y yo soy un pobre pulquero que no tiene tinacal, pero se lo van a hacer con un cuero de animal. Desde que te di venir, le dije a mi corazón, que bonita conejita, pa' invitarle un buen pulmón. Desde que te di venir, le dije a mi corazón, que bonita conejita, pa' invitarle un buen pulmón. Desde que te di venir, le dije a mi corazón, que bonita conejita, pa' invitarle un buen pulmón. Desde que te di venir, le dije a mi corazón, que bonita conejita, pa' invitarle un buen pulmón. Y yo soy un pulmón, que bonita conejita, que he tomado el placoacoate. Y yo soy un pulmón. Me ganaste, Claudia. ¡Bravo, por Claudia! Así es. Abrazo, no solten el vaso porque no es castigo. Es el abrazo de compromiso de la cruzada. La primera cruzada de compromiso con la fentecada, Claudia. Bueno, un aplauso, un aplauso para ellos, la verdad, por sus cruzadas, por sus pescadas y por todo lo que se ha presentado hoy por hoy en la dictadura. ¡Gracias! 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 Con mi casita y un pinacal, si quieres ir conmigo, te espero allá. Hasta una rasuelita voy a jugar, para tomar pulquitos de pindacal. Hay cariño de mayor gomo, y hay cariño donde yo tomo. Hay cariño de mayor gomo, hay cariño de pindacal. Cuando amanezca crudo voy a ordenar, un cantito de malva para almorzar. Taza de chini cuiles para sudar, y un pulque suavecito para tomar. Hay cariño de mayor gomo, y hay cariño donde yo tomo. Hay cariño de mayor gomo, hay cariño de pindacal. Y vámonos a Hermosillo Montenov, de primer aniversario de la cocina de Penca, sí señor. ¡Y arriba Hermosillo! Y no me dejen bailando sola esta reina, por favor. Acompáñenme a mi reina hermosa a bailar. Dicen que el presidente ya va a ordenar, que tenga sus magueyes de la ciudad. Todos los funcionarios van a raspar, hagan algo por favor. Agua mielita limpia pa'l pindacal. Hay cariño de mayordomo, y hay cariño donde yo tomo. Hay cariño de mayordomo, hay cariño de pindacal. Para ser el pulquito tú eres campeón, lleva tu acocote y el raspadón. Y el que no me lo crea, que me lo diga. Estando con mis amigos, ay, me castiga. Hay cariño de mayordomo, y hay cariño donde yo tomo. Hay cariño de mayordomo, hay cariño de pindacal. Hay cariño de mayordomo, y hay cariño de mayordomo, y hay cariño de mayordomo. Donaguacán 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 Y acá, compañeros, sin pachalos, sin baria, y mollo, guanón, sin pantona, sin Santa María, Guadalupe. Y acá, compañeros, sin pachalos, sin baria, y mollo, guanón, sin pantona, sin Santa María, Guadalupe. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Para agradar al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor les dará la herencia en recompensa. El amo a quien sirven es Cristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Pueden sentarse un momento. Y muchas experiencias que ustedes han vivido, han compartido en este lugar. Hoy también, pues un día especial en el que se celebra San Isidro Labrador, el patrono de los agricultores. Y también creo que hoy, hoy el Día de los Maestros. Así que, hay razones como para agradecerle a Dios y también agradecerle a la vida. O sea, la vida en mayúscula. Porque a veces hay algo que motiva y que hace a uno a ver más allá y agradecerle, de alguna manera, esta fuente que nos anima, que nos motiva, a pesar de todo, para seguir adelante. Así que, en este momento, pues junto con Doña Claudia, con Don Mateo y sus hijas, y todos aquellos que de una y otra manera han involucrado en esta tarea, en esta cocina, para presentarle al mundo y también a todos, la cocina tradicional. O sea, todo de la tierra, todo de lo que ha surgido en esta zona, se utiliza para el bien de nosotros, para el bien de los seres humanos. Siempre uno aprende de la vida, aprende de la vida. Uno, uno no lo ve, pero tiene un sentido profundo, importante, para la vida de nosotros como seres humanos, y más tarde, pues como creyentes de este Dios de la vida. Porque nosotros sabemos y creemos de que todo lo que surgen de la tierra, de alguna manera, Dios lo bendice y lo quieren para el uso del bienestar y el bien ser de cada ser humano. Así que vamos a pedir en este momento para que Dios los bendiga y los proteja, y que sigan haciendo esta tarea, este trabajo para servir y, de alguna manera, como amar a los demás. Decimos, Padre, porque este lugar, esta cocina tradicional, de encuentro entre los hombres, va a ser posible construir unas relaciones vivas, amistosas y fraternas, que contribuyan al desarrollo del bienestar de todos. Y junto con la alabanza, hacemos también nuestra súplica. Haz defender sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestros intereses y trabajos, la bendición abundante de tu gracia, para que desde este lugar visible, que hoy inauguramos, que hoy empezamos a continuar, nos hagas dignos de participar un día en el templo invisible de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Asisten, Señor, estos servidores tuyos, que habitan y trabajan en este lugar, e imploro humildemente tu bendición, para que cuando estén en este lugar, sientan tu presencia protectora. Cuando salgan, gocen de tu compañía. Cuando regresen, experimente la alegría de tenerte como huésped, hasta que lleguen felizmente a la morada preparada para ellos, en la casa de tu padre, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se puede tener el diezmo ya ahorita? ¿Cómo? ¿Se puede tener el diezmo ahorita? Bueno, si quiere. ¿Se puede tener el diezmo ahorita? ¡Suscríbete al canal! 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 Tomas todas las sueles del campo, para perfumar su masa en este día de los santos. Que pase su día contenta, llena de felicidades, con todos los de su casa y todas sus amistades.